¿Sabes qué es un proyecto de triple impacto? Muchas veces cuando desde el ambientalismo planteamos la necesidad de tomar un poco de conciencia respecto de lo que hay a nuestro alrededor e implementar políticas públicas ambientales, por ejemplo, nos dicen que lo que queremos es frenar el desarrollo económico. Hoy te quiero contar un poco por qué esto es una mentira total. Quiero presentarte el concepto de triple impacto. ¿Qué significa? Que vamos a tener en cuenta, por ejemplo, en un proyecto o cuando hablamos de una política pública, tres elementos fundamentales que son el económico, el ambiental y el social. Esto quiere decir que esto de lo que estamos hablando va a contemplar todas esas aristas y no se va a centrar solamente en lo económico que es a lo que nos venimos acostumbrando. Un proyecto que vincula estos tres ejes lo que busca es generar una ganancia económica al mismo tiempo que incluye a sectores de la sociedad que son los más vulnerados y además tiene un impacto ambiental positivo o al menos no negativo. Este planteo no es utópico, es real y es el camino que están adoptando muchísimos emprendedores y emprendedoras del mundo y de nuestro país. ¿Cómo podemos hacer los consumidores y consumidoras para apoyar este tipo de proyectos? Por un lado, adquiriendo los productos que vendan y priorizándolos antes que ir a las grandes cadenas de siempre. Por otro lado, podés apoyarlos de una forma que no te implica ningún tipo de gasto y es ayudando a difundir en redes sociales o comentando con tus allegados que existe determinado proyecto con todos estos valores positivos. Algunos consejos para ir orientando tu búsqueda son que te preguntes antes de comprar lo siguiente. ¿De dónde viene esto que estoy comprando? ¿Quién lo fabricó? ¿Cuál es la materia prima? ¿O de qué está hecho? ¿Hay inclusión social en el procedimiento? Toda esta información, si el proyecto es triple impacto, va a tenerla a la vista porque claramente es algo que suma mucho. Hoy y cada vez más. Por último, si estás por emprender, te quiero pedir que chequees toda esta información y te fijes si podés incluir alguno de estos ítems en tu nuevo proyecto. Acordate que nunca es tarde para cambiar de hábitos.